De siempre nos han enseñado Tanto es lo que tiene, tanto es lo que vale Al rico lo quiere todo el mundo Si no tienes nada, no importas a nadie Que al pie de la letra El lema nos aprendimos Sin darnos ni cuenta Lo bajo que hemos caído España entera Llora la muerte de un futbolista O de un torero Y ni se entera Que todos los días Desde un andamio Muere un obrero Hasta la muerte Mata el dinero Y mientras enterramos A muchachos borrados de millones En barbates se matan los hombres Por seis boterones Y ni siquiera encuentran los cuerpos Porque a nadie le importa un huevo No somos nadie No somos nadie Y sin dinero Pues mucho menos No somos nadie Que todos los días Y sin dinero Que todos los días La muerte de un esfuerzo Y que todos los días Y que todos los días